Primero quiero agradecerles a Caracas Ciudad Plural, Kiko y Guillermo, que digamos han consentido estas, estas travesuras, no travesuras que a pesar de que pueden, pueden sonar extrañas, tienen, tienen bastante pensamiento adentro. O sea, no, 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 no son cosas totalmente aladas por los cabellos. Resulta que socialmente la práctica de conocerse, de compartir con los amigos, con personas allegadas suele a veces darse como, como, como muy por debajo. O sea, quitándosele incluso interés. Y qué más importante en una sociedad que eso, sentarse en una barra, la importancia de la barra. Y en ese sentido surge esta, esta edición de hoy. Ir para los botiquines, compartir experiencias, compartir reflexiones. Y no es muy distinto a lo que ha pasado durante toda la historia de Venezuela y de la humanidad. Yo quiero invitar a una persona que le tengo muchísimo aprecio. Incluso la amistad ha llegado a un nivel tal de que nos une el vínculo de compadrasgo. Es el profesor, amigo Ramón Castro. Pero yo no quiero traerlo a este, a este escenario que, que digamos que es el que yo he utilizado comúnmente para esta actividad. No sé si vieron que uno de los patrocinantes de esta actividad era garajes y birras. Ellos son Caracas Social Club, una cervecería artesanal. Y yo creo que podemos transportarnos a ese lugar. Y compartir un poquito. Quienes han ido para allá pueden, pueden recordar estos lugares. Por supuesto, estamos en una época de confinamiento y este, bueno, podemos hacerlo a distancia. Él no está conectado allí. Él más bien va a venir por acá. Hola, Ramón. Hola, Roberto. Bueno, aquí tenemos a los amigos de Caracas, Ciudad Plural y tantos que están conectados tanto por YouTube como por Zoom. Déjenme advertirle algo. Si hay alguien que es reacio a entrar a las, a las redes, es compadre. Es más, esto ha sido una labor titánica traerlo aquí. Pero yo sé que vamos a compartir muchísimos temas interesantes y mientras él da unas, unas, digamos, reflexiones preliminares, yo me voy a servir una cerveza. Los invito a que ustedes también se la sirvan y voy a poner, mientras él habla, la dirección o cómo vamos a taggear si van a utilizar Instagram, tanto a Garajes y Birras como a la cervecería y a Caracas, Ciudad Plural. Lo vamos a ir poniendo allí porque va a haber un concurso y quien gane, se lo vamos a decir al final, al final cuáles son las preguntas, van a tomarse una cerveza en Garajes y Birras. Compadre, queda para ti el micrófono. Gracias, Roberto. Complacido estar aquí contigo y es un honor, además, tener esta posibilidad de compartir con tu audiencia. Quería, para comenzar, hacer algunas consideraciones al tema de hoy, que básicamente es caraqueñidad y botiquín. Cuando hablamos de caraqueñidad, evidentemente estamos hablando de un tema de identidad, es decir, de la identidad propia inherente a la ciudad de Caracas. Esa noción de caraqueñidad descarta es lo genuinamente caraqueño y descarta, por supuesto, cualquier otra cosa que no corresponda a ella y a la que podemos llamar caraqueñaje. En cuanto al tema del botiquineo, ahí es una, vamos a decir, es un neologismo, una palabra que hemos un poco creado para esta oportunidad, que bueno, evidentemente se refiere a la acción de ir, etcétera, participar a estos lugares que llamamos botiquines. Básicamente un botiquín, y esto es una cosa también interesante, antes decíamos que el botiquineo es un neologismo, pero el botiquín, esa palabra, ese término, es más bien un arcaísmo. Básicamente porque era una palabra que utilizaban fundamentalmente nuestros abuelos y bisabuelos para referirse a un lugar donde la gente se dedicaba a reunirse en torno a algunas bebidas normalmente espirituosas. En todo caso, te voy a hacer una pausa ahí. Yo tengo ganas de tomar. Salud, compadre. Salud. 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 Miren, están tomando porque una de las instrucciones y recomendaciones era que teníamos que tomar, porque lejos de quedarnos aquí cuadriculados, es que tomemos. Bueno, es que esta sería la nueva realidad. No me gusta, no la comparto, pero bueno, ¿qué nos queda? Salud. Salud de nuevo. Salud. Salud. Bueno, decía entonces, y ahora hay una cuestión que tenemos que considerar, que es la cuestión del método, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces, lo que estamos haciendo acá es, primero, utilizar un método de definir exactamente esto que estamos haciendo, que es lo que se llama, técnicamente, y esta palabra proviene del griego, un simposio. Un simposio es un encuentro básicamente asociado a la alegría, una reunión de amigos que fundamentalmente tiene dos partes. La primera parte que consiste en comer y la segunda parte que consiste en beber. La integración de esto es una cuestión curiosa, porque en la antigua Grecia, para generar el encuentro, celebrar cuestiones asociadas a un individuo, a una familia, cualquier motivo que pudiera generar una situación para celebrar, incluyendo la fiesta de la ciudad, eran objeto de un simposio, era un encuentro básicamente de bebedores. De manera que lo que se hace en un botiquín, la actividad que se desarrolla en un botiquín, es justamente un simposio, y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay una cuestión adicional, y es que al momento de hacer el simposio, los griegos se empeñaban en primero designar un presidente, es decir, un personaje que era el que se iba a encargar de dirigir el simposio, y esa dirección estaba asociada a decidir cuáles iban a ser, cuántos iban a ser los tragos que iba a tomar cada participante, y adicionalmente definir también en qué proporción se iba a mezclar el vino con el agua, como quiera que en ese momento no se solía tomar el vino puro, sino que se hacía, pues este concepto de mezclas a la hora de beber, ya vemos, no está nuevo, proviene de la, incluso estaba presente en la antigua Grecia. Y de hecho, el vino se bebía únicamente puro en el momento en que se hacía, justamente al iniciar el simposio, que había una cuestión ritual, porque un simposio, como al igual que las actividades que se desarrollan en un botiquín, son absolutamente litúrgicas, ritualistas. En consecuencia, los griegos tenían al momento de, para dar formal inicio al simposio, ellos bebían un trago de vino puro, y era a partir de allí que entonces quedaba formalmente... Inaugurado el simposio. Quedaba inaugurado el simposio, y luego, inclusive, hacían un ritual en relación a sus dioses, en el cual rociaban algunas gotas de vino, justamente para homenajear a los dioses. Y luego, pues a partir de ese momento, quedaba abierto el simposio, y ya una vez en el desarrollo de este, se consumiría el vino, como decía antes, mezclado con agua. ¿Qué te parece, Roberto? Mira, a mí me llama la atención. Yo estoy aquí, es cayéndome empujones con la computadora y las cosas, pero tú sabes que simposio, el libro, lo que pasa es que simposium es como se conoce el libro de Platón, que nosotros en castellano lo llamamos el banquete. Es donde se habla del amor, pero del amor es una de las tantas cosas que se hablan en los simposios o en los botiquines. ¿Qué es esto, entonces? ¿Estamos en un simposio? Efectivamente, efectivamente. De hecho, hay otro, ya que mencionas a Platón, hay otro muy interesante, que es el banquete de Genofonte, donde se describe, pues, todo cómo se cumplía este importantísimo ritual que consiste en reunirse, hacer esa reunión de bebedores, justamente para hacer, no solamente celebrar por algún motivo determinado, incluso a veces hasta sin motivo, la celebración, pues, se trataba de la vida, celebrar la vida, y fundamentalmente, y esto era importante, contrariamente a lo que se puede pensar, y de nuevo sostiene una noción vínculo muy estrecho con el botiquín, no es necesariamente la ida a ese lugar a hablar de necedades, sino justamente a generar una atmósfera en la cual se generen un conjunto de ideas, hayan, por supuesto, se puede hablar de todo lo humano y de todo lo divino, y de esa manera se genera una situación en la que, un poco por la manera en la cual se asiste a este encuentro, etc., pues, que todo es propicio, hay un ambiente propicio para generar camaradería, para generar conversaciones más o menos profundas, para invitar a cuestiones relacionadas con los sentimientos, y en definitiva, pues, como decía antes, para celebrar la vida. Mira, yo estoy aquí, y me gustaría, Guillermo y Kiko, que nos ayuden. Yo voy a poner unas direcciones, y me ayudas en poner los tags y el arroba, que no lo consigo aquí, esto se enredó, porque, ¿el concurso en qué consiste? Resulta que, dentro de los 30 minutos siguientes, cuando termine el conversatorio, van a tener que entrar aquellos que están en Instagram, y taggear tanto a Caracas, Ciudad Plural, Roberto Juntze, Cultura Jurídica, Garaje y Birras, y Social Club Venezuela, BZL, porque les vamos a poner allí, y ellos van a darle a las personas que luego van a entrar en el concurso, y les vamos a poner a dos, una cerveza de estas artesanales, que van a darnos Víctor, que ahora es el que lleva ese magnífico lugar, y, este, Guillermo, me gustaría que me ayudara, estoy poniendo estos datos aquí. Compadre, una cosa que te iba a preguntar, eso es que estábamos hablando en contexto, digamos, histórico, y lo que era, digamos, en la antigua Grecia. Roma, vamos a acercarnos un poquito más allá, porque después de Roma vamos a venir hasta que lleguemos a Venezuela. Claro, el contexto es muy similar, porque recuerden, y aquí va otro tema, ¿no?, que es que estas celebraciones, estos banquetes, son una idea, un producto esencialmente occidental. Todo eso que yo comentaba antes de que fuese litúrgico, que fuese ritualista, que fuese inteligente, que propendiese a la generación de ideas, es algo muy, muy occidental, y desde luego que, y aquí va el comentario relacionado con lo que señala Roberto, es fundamentalmente lo occidental está relacionado, tiene su origen en lo grecorromano, y así como los griegos, pues, se reunían, para estos fines los romanos hacían lo propio. Tal vez la diferencia era que los griegos, pues, como ustedes saben, celebraban a el dios, al momento de reunirse para estas cosas, celebraban fundamentalmente a Dionisio, en tanto que los romanos celebraban al dios Baco, que justamente estaba vinculado al vino, etcétera, y era interesante porque además la celebración que decían del dios Dionisio y Baco no era solamente por el tema de que fuese el dios asociado al vino, sino que tenían la absoluta convicción de que quienes había, o quien había enseñado a los seres humanos, sobre todo lo que tenía que ver con la elaboración del vino, y además sobre su ingesta, etcétera, había sido precisamente Dionisio en Grecia y Baco en Roma. Esta práctica grecorromana, naturalmente... ¿De ahí vienen las bacanales? Desde luego que ahí vienen las bacanales, sin duda, sin duda. Esta práctica viene que con ese origen grecorromano, pues, pasaría hasta nosotros, a todos los pueblos y civilizaciones que tienen ese origen grecorromano, que son básicamente los pueblos de Occidente, y eso, con el transcurso del tiempo, el paso de los siglos, llega hasta nuestra comarca, vamos a llamarla así, hasta nuestro país. Esa práctica... Pero llegaba por España, ¿no? Desde luego. ¿Por qué tú te consideras un juerguista? ¿Tú has hecho algunas prácticas de juerga en la España, en la madre patria? Bueno, pero es que no, es que yo... Es que con independencia, es decir, yo he tenido la fortuna de dar algunas vueltas y viajar y todo esto, ¿no? Y claro que he desarrollado algo de juerga en otros lugares, pero me interesa... El carácter de juerguista no, de ninguna manera, lo adquirí en España. Es decir, no me gradué de juerguista en España ni en algún otro lugar. Me gradué de juerguista y ejerzo el juerguismo en Venezuela. Y eso es importante decirlo. Y particularmente en Venezuela toda. Venezuela toda. Y, bueno, con mucha mayor frecuencia en Caracas por razones obvias, porque es el lugar en donde vivo. Vamos a hacer... Estamos hablando de Caracas. Por eso es que se llama caraqueñedad. No vayan a pensar que... Que no vale la pena mencionar otros lugares. A pesar de que no esté en la estructura, a lo mejor de lo que estamos hablando históricamente, porque todavía estamos entrando aquí. Vergas en Venezuela. Margarita, Puerto la Cruz, Barquisimeto, Maracaibo. ¿Qué lugares? Porque aquí tenemos amigos de Barquisimeto, compañeros de clase de Barquisimeto, de Margarita. ¿Qué lugares recuerdas tú? ¿Y qué lugares recuerdan ustedes? Buenos, el más, el boctiquín favorito. Aquí están, aquí como están, el Churchill. Está Edgar hablándonos del Churchill allá en Maracay. ¿Qué botiquines famosos recuerdas tú del interior para después volver otra vez a Venezuela? Voy a insistir en una idea antes de responder. Y esa idea es que es la occidentalidad de Venezuela. Cualquier noción de Venezuela ligada a lo gris, a lo oscuro, a lo depresivo, etcétera, no es Venezuela. Y no es Venezuela porque pretender que fuese sería negar la occidentalidad de Venezuela. Y como decía antes, es propio de la occidentalidad ese carácter festivo, ese carácter lúdico, ese carácter congregante de reunirse en torno a un tema o reunirse con amigos, reunirse con, en fin, para tomar algunas bebidas, etcétera, y disfrutar la vida. Yo recuerdo, es decir, de mis vueltas por Venezuela que han sido unas cuantas, bueno, recuerdo magníficos lugares, por ejemplo, en Maracaibo, que es una ciudad que me encanta. Por ejemplo, recuerdo mi vaquita, un bar extraordinario, fabuloso, además, restaurante, etcétera, muy completo, con un ambientazo siempre, ¿no? Tengo ese recuerdo. Recuerdo de Maracay, recuerdo naturalmente el Churchill, recuerdo la Villa de Madrid, un buen bar español que hay allí en Maracay, muy interesante. Recuerdo de Lechería, un sitio que se llama o se llamaba Baja, muy interesante también, un bar. El Huatacarazo estaba también allí. Desde luego, en el Paseo Colón. En fin, una... ¿Margarita? Bueno, en Margarita hay lugares que son, bueno, recuerdo Mosquito, recuerdo el señor Frogs, en fin. Cheers, estábamos hablando de Cheers. Efectivamente, la Avenida Santiago Mariño. Tú sabes que eso poca gente sabe, pero él fue testigo de una vez que me secuestraron allá en Por la Mar. Tuvimos un viaje de botiquineo, pudiera ser, ¿verdad? Así es, así es. Y sufrí sujeto de un secuestro. Sí, íbamos saliendo de un bar en Pampatar. Y yo, en realidad, bueno, inicialmente pensé que era secuestro, pero había cuenta que pasaban las horas y los... Se convirtió en rapto. Y los secuestradores no se comunicaban ni nada por el estilo. Me di cuenta que más bien se trataba de un rapto, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión terminó en que finalmente los captores liberaron a Roberto. Y yo estuve, bueno, estuve sin pegar un ojo toda la noche, etcétera. Como a las seis o siete de la mañana logré medio que... Me quedé dormido, me venció el sueño, pues ya no aguantaba. Entonces resulta que en el momento que lo liberaron y llegó al sitio donde estaba, que tenía que abrir la puerta, etcétera, para que entrara, me llamó como 300 mil veces al celular y yo estaba en el quinto sueño y no atendía. Entonces, bueno, fue una situación un tanto... Bueno, pero venezolanidad, me tocó dormir en una acera, pero bueno, son cosas de muchachos. Mira, Ramón, por aquí estaban hablando de... Oscar Llanes dejó una extensa biografía en Trocadero Pasaboga. ¿Te acuerdas de Trocadero Pasaboga? Esa obra. Efectivamente. Esto es una cosa muy interesante, aquí ya aterrizamos directamente en Caracas, ¿no? Evidentemente, por la época, el Pasaboga era un bar extraordinario que estaba en la avenida Urdaneta, en el edificio Karam, una joya de edificio, edificio muy bonito, bello. Y naturalmente fue un tiempo que por una cuestión generacional nosotros no vivimos, porque básicamente es un bar de los años 50, etcétera. Pero marcó una época muy, muy importante en Caracas. Y de hecho, ahí era un sitio donde había presentaciones en vivo de orquestas con bailarinas, etcétera. ¿Puedo cambiar escenario? Claro, ¿cómo no? Ok. Cambiemos. Vámonos a otro sitio. Si saben qué lugar es ese, escríbanos. Entonces decía que una referencia interesante ligada al Pasaboga es que en ese tiempo, años 50, había sido depuesto en Argentina Juan Domingo Perón, que era el que ocupaba la jefatura del régimen argentino en ese momento, y vino a dar a Caracas, en plan de huyendo, pues, de sus supuestos perseguidores. Y resulta que en el Pasapoga ve a una bailarina que le llama mucho la atención, etcétera, y tal, que resultó ser Isabel Martínez, que era argentina y quien posteriormente sería mujer de Perón y adicionalmente unos años más tarde, unas décadas más tarde, sería incluso ella presidenta de Argentina. Entonces es una referencia interesante, ¿no? Ligada al Pasapoga. Mira, ¿puedes tomar algo mientras yo veo aquí? Sí, esto es el famoso Greenwich y vamos a ver quiénes estuvieron allí en el 30 aniversario de Greenwich. O sea, wow. O sea, un lugar dedicado al rock 30 años que también coincidimos, ¿no? Así es. Wow, o sea, tenían la banda completa metida allí adentro. Así es, así es. Vamos a poner otro lugar para ver quién los reconoce. Claro. Mira, sigue con el tema, entonces, del Pasapoga, ¿sabes? Bien, bueno, estábamos hablando del Pasapoga y todo lo que implica estas cuestiones interesantes que ocurrieron en él y que marcaron una época en los años 50. Desde luego que en la medida en que Caracas fue creciendo, pasó de ser, recuerden ustedes que en los años 40, hasta los años 40, por virtud de la larguísima dictadura de Juan Vicente Gómez, etcétera, Venezuela se había mantenido y Caracas se había mantenido de alguna manera con un muy marcado acento rural, en el sentido que, pues bueno, el espacio propiamente urbano era estrictamente el que ocupaba lo que hoy llamamos centro de la ciudad, etcétera, que eso fue la zona fundacional de la ciudad de Caracas, y pues de todos estos desarrollos que en torno hacia el este y hacia el oeste de la ciudad, evidentemente, no existían. A partir de los años 50 comienza un proceso expansivo y urbanizador, desde luego, por virtud de los ingresos de importancia a la hacienda pública, por cuestiones vinculadas al petróleo, etcétera, y entonces comienza a ser cada vez más marcada como parte del desarrollo urbano la creación, el establecimiento de diversos botiquines. Y aquí hay una cosa interesante que quiero precisar, cuando ya sabemos que el botiquín es el espacio, son los espacios de socialización. Esa palabra había sido botiquín, había sido satanizada, porque resulta que se asociaba el botiquín como una cuestión de mala muerte, y había una cuestión donde se reunían solamente unos tipos ahí, etcétera, y donde normalmente las mujeres se quejaban, porque los tipos que se reunían ahí se pasaban un montón de horas, se gastaban todos los reales, etcétera, y no aparecían por la casa. Entonces normalmente sus parejas se quejaban, etcétera. Pero la noción de botiquín, y esto ya reivindicando la noción, reivindicando el término, pues tiene que ser, podemos básicamente llevarlo a todo espacio de socialización. Sea este propiamente un bar, sea un restaurante, sea un hotel y sus áreas sociales de un hotel, sea un club, sea una discoteca, o incluso, como veremos más adelante, una barbería. ¿Una barbería? Una barbería, en efecto. ¡Wow! Y esto es interesante esta referencia, porque ahora quisiera yo entrar a hacer mención de algunos sitios. Evidentemente en el transcurso de esta conversación, de este simposio, van a haber referencias a lugares que existen aún hoy en Caracas. Es decir, a pesar de todos los embates, etcétera, están perfectamente disponibles. Desde luego, no en este instante preciso por el tema que sabemos todo, cuarentena, pandemia, etcétera, pero son lugares que están en funcionamiento. Y habrá referencia también a algunos otros ya desaparecidos, pero que estoy seguro que a ustedes les va a gustar rememorar. En relación a este... ¿Pero tú no tomas? Bueno, no lo tomo, pero... Pero que tú estás pegado ahí hablando. Esto me llama a mí la atención, porque va de la mano de algo que yo he estado tratando de promover, que se llama el adecoramiento ilustrado. Porque, ¿qué pasa? Uno va a cualquier reunión ahorita. Es más, un matrimonio, una comunión. Entonces, ¿qué si la parte política, qué si etcétera? Señores, o sea, sin olvidar que estamos pasando momentos muy, muy complejos. Yo creo que uno puede dedicarse a la bebida y a la juerga, pero con fines, digamos, además de lúdicos, que sean enriquecedores culturalmente. Sin duda. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Sin duda. De hecho, constituye incluso un antídoto, porque Roberto propone el concepto, la noción de alicoramiento ilustrado, y resulta que eso puede ser un buen antídoto para otras cuestiones completamente contrarias a la libertad y a la inteligencia propia del alicoramiento ilustrado, como puede ser, por ejemplo, con otros tiempos de Venezuela, en el siglo XIX, por ejemplo, el despotismo ilustrado. Este tema del alicoramiento ilustrado era un antídoto a eso, y desde luego, si lo es para el despotismo ilustrado, pues cómo lo podrá hacer el despotismo iletrado o salvaje, ¿no? Es decir, desde luego que constituye una vacuna perfecta para el combate, etcétera, de todas estas cosas, y sobre todo que el espíritu y el alma de quien es defensor de la libertad y de los hombres más caros del hombre, pues se mantenga en columna. Puedo poner una pausa, porque aquí están escribiendo, y los antros, el concepto de antro también ha sido satanizado, porque resulta que antro también en sur, nosotros hemos llevado nuestro trabajo de campo incluso del sur, ¿no? Así es. Hemos estado en Buenos Aires haciendo trabajo de campo, investigando, tomando notas de las conductas sociales, y cuando se refieren a un antro en Buenos Aires, por ejemplo, ¿a qué se refieren? Bueno, en fin, en Argentina el tema de decir un antro es básicamente, referirse a un lugar, referirse a un bar, básicamente, tal vez como una expresión más bien jocosa para referirse a un bar, ¿no? Probablemente lo mismo que sucede en un lugar como España, que cuando se van a referir a un bar, utilizan también una expresión jocosa, y a lo mejor tratando de darle algún acento negativo para generar risa, etcétera, y tal, que es el primer caso español, que dicen un garito. Entonces, en fin, pero son, de hecho, es interesante, porque a búsqueda de estas palabras, de estos términos, para referirse a ese lugar donde la gente va a divertirse, donde la gente va a pasarla bien, etcétera, pues revela la importancia individual y social que tiene el botiquín, que tienen estos conceptos. ¿Por qué no te tomas eso mientras yo te abro otro? Porque yo me quedé seco, porque tú estás hablando, y aquí está, mira, yo me siento como los programas de televisión, y aquí está otra cerveza de cervecería Social Club, de garaje y birra. ¿No te la tomaste? Bueno, aquí está la mía, después te tomé la tuya. Bueno, este, recuerden, es más, estas son las, las, previo, 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 para que explica un poquito sobre las, 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 las Pilsen y las L, porque la cerveza artesanal suele no ser Pilsen, las hay Pilsen artesanales, pero las L son las típicas más pesadas, etcétera, que son las que Víctor, es más, esta estaba recién servida, en el sentido que nos las embotellaron hoy para este evento. Bueno, lo del mundo de la cerveza es toda una ciencia, como ustedes saben, ¿no? Ramón no toma vino, no toma whisky, prefiere cerveza. Y no, y no, y no pretendo yo aquí elegirme en especialista, ni mucho menos, porque no lo soy. En todo caso, la, el, el mundo de la cerveza es, 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 es amplitud, sobre todo al momento de buscar, digamos, si buscamos las cervezas industriales, esas empresas tienen tendencia a desarrollar más bien una, un tipo de cerveza que, que pueda agradar al mayor número de consumidores posible, al mayor número de paladares posible. Y entonces, por ejemplo, tenemos algunos de los productores industriales de, de, o, de cerveza en Venezuela, que, pues, utilizan el tipo Pilsen, ¿no? Pero, por supuesto, las cervecerías artesanales, como es el caso de nuestros amigos de Social Club, pues, desarrollan diversas variedades, sobre todo jugando con los grandes componentes de la cerveza, que como ustedes saben, son el agua, la cebada malteada, y el lúpulo. Yo creo que podemos hacer una sesión, otro, otro tema sobre, solamente sobre las cervezas, pero vamos a seguir otra vez sobre el tema de, lo que hoy nos trae aquí, que son los botiquines. Así es. Bien, entonces, siguiendo en el desarrollo del simposio, hay una parte, una cuestión central, ya cuando llegaba esa segunda fase del simposio, era lo que ellos llamaban las libaciones, que es a esto lo que nosotros todos, ustedes allá y Roberto y yo acá, pues, a lo que nos estamos dedicando, ¿no? Que es, propiamente, las libaciones, el acto de libar. Libar es un verbo muy interesante, porque libar se refiere, hay una acepción hermosa de ese verbo, que tiene que ver con el gustar o degustar que hacen las aves del néctar de las flores. De manera que es muy interesante esto de hacer libaciones, ¿no? Y luego, entonces, viene el otro tema, que es dónde se hacen, dónde hacemos nosotros estas libaciones, después en los botiquines. Yo quiero entrar en este tema, adentrarme en este tema, haciendo referencia a, me gustaría partir del núcleo fundacional de la ciudad, que es el centro. Y voy a referirme en primer término, y esto es por una cuestión ya muy personal mía, al que probablemente fue el primer botiquín que yo visité, al que me llevó mi padre, que es un sitio que ya no existe, que se llamaba un sitio extraordinario, que estaba en la avenida Fuerzas Armadas, en plural, Fuerzas Armadas, que era el Mesón de Cervantes. El lugar es un lugar extraordinario, muy bien establecido, muy bien, con una ambientación, con una escenografía, pues, muy acabada, con una atención magnífica, sobre todo en ese tiempo, era, bueno, como lo delata, pues, el nombre, era un bar, restaurante español, y de hecho, pues, tanto los platos que ellos servían, etcétera, como sobre todo al momento que uno pedía un trago en la barra, que fue donde primero nos sentamos, pues, inmediatamente llegaban una cantidad, empezaban a servirle a uno comida directamente, a manera de tapas, ¿no? Se practicaba aquí en Caracas el tapeo en ese tiempo. Y hay una cosa también interesante que decir de esto, que es el nexo, ya lo vemos en el mismo momento, el nombre que le dan a ese bar, el nexo del acto de las libaciones, con nada más y nada menos, con la literatura, con Cervantes, ese extraordinario escritor intelectual, del mundo occidental, etcétera, que nos ha legado esa obra genial, de la que disfrutamos hasta el presente, como es el Quijote. Luego, en esa misma, en esa misma línea, hay otros y voy a hacer. Puedes tomar, puedes tomar, puedes tomar, porque yo me estoy tomando ya, me voy a tomar las tuyas y tú no tomas. Voy a hacer referencia a otro lugar, que existe actualmente en la Avenida Ordeneta, que es la Tasca de Cervantes. Otra vez, un lugar donde se come divinamente bien, y donde hay, pues una cantidad, la barra es fabulosa también, es un lugar que tiene dos niveles, un área, una planta baja, vamos a decirlo así, dedicada al tema de las libaciones, y la planta alta para comer, un lugar muy interesante, que se puede visitar. Hacía referencia a que los botiquines, también pueden tener lugar en barberías, y hay una barbería, que se llama la Barbería de César, que es una barbería, que está en las muy caraqueñas esquinas, de maturín a abanico, está esa barbería, y resulta que es una barbería muy particular, porque en la medida que la gente se va cortando el pelo, pues bueno, la gente se va echando palos, tanto el, y esto forma parte del léxico propio del botiquín, por cierto, esta expresión de echarse palos, una cosa interesante, pero lo que les quería decir, van echándose palos, tanto el que le cortan el pelo, como, en fin, el que corta el pelo, y desde luego, los que acuden allí, que no necesariamente van, ni a cortar pelo, ni a cortarse el pelo, que son un poco los espectadores, entonces la cuestión es un concepto, muy interesante, de bar y barbería, los barberos son cantantes además, entonces te encuentras con una cuestión, donde el ambiente es absolutamente festivo, y la juerga, pues en el lugar menos esperado, es tremenda, uno no se imagina nunca, que una barbería va a presenciar esto, resulta que es una cuestión increíble, ¿qué te parece? Yo te digo una cosa, yo estoy ahorita, toma, toma, mientras te sirvo algo aquí, yo estoy ahorita un poquito molesto, porque con esto, que hemos tenido que guardarnos, etcétera, yo tenía previsto, que estuviéramos un mes, preparando esta charla, e ir a hacer nuestro trabajo, de campo, probar, tomar fotografías, pero bueno, este 7 más 7, hoy esta locura, no, ¿te la tomaste? Ya voy, locura, finalmente, este, bueno, menos mal que no es la pizza, que se toma muy fría, cosa interesante, la cerveza de al litro, aquí nunca dio, nunca pegó esa, no, ahora hay alguna, muy recientemente, ha habido alguna, hay algunas en el mercado, de industriales, que están, trayeron, o sea, están, o sea, expenden, o se venden actualmente, esas cervezas, de luego, que no en botiquines, sino en supermercados, fundamentalmente, que son las cervezas, en esa presentación, de litro, a la que se refiere Roberto, y es interesante, el comentario que él dice, porque en otros países, incluso países de América, es muy frecuente, que la gente, en lugar de, tomar, o sea, de mandar con, más frecuencia, este formato, el formato de 222 mililitros, o el de 333, como es este, que tenemos acá, el llamado Tercio, justamente, el que, el que llama, el que convoca más, es el de litro, al que, se refiere a Roberto. Yo sé que tú tienes ahí, una, como una, una lista de los temas, porque, es inmenso, o sea, de verdad, que la gente piensa, que no, 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 de bares, etcétera, ¿cuál es el bar, el bar más grande, de Venezuela? No sé si lo tenía pensado, interesantísima, la pregunta que hace Roberto, el bar más grande, de Venezuela, se llama, el estadio universitario, estadio de béisbol, de la Universidad Central, de Venezuela, allí donde juegan, donde juega, ese extraordinario, equipo, ese glorioso equipo, que se llaman, los Leones del Caracas, en ese estadio, tiene sede, el bar más grande de Caracas, y entre octubre, y el mes, pues, hasta enero, etcétera, en caso de ir a la, a la semifinal y final, pues, tiene lugar, incluso también, allí juegan los tiburones, como ustedes bien saben, pues, en la, en, en cada partido, hay, a lo largo del conjunto de barras, que hay en, en, en el anillo, que rodea, el, 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 el anillo externo del estadio, así como, por supuesto, dentro del estadio, en la silla, en las localidades, que tiene cada, aficionado, pues, ese, ese consumo, pues, muy abundante, de, de cerveza, y definitivamente, punto de vista de, de, de extensión, etcétera, y, y naturalmente, la, de la, de la, de las cantidades, que se venden, en este caso, de cerveza, pues, se trata del bar más grande, de la ciudad, sin duda. Y del país. Seguramente, seguramente. No creo que haya otro. Seguramente, yo tampoco creo que haya otro. A ver, es que, qué complejo. Yo creo que, independientemente de que no ha terminado la exposición, aquí estamos tomando, este, ¿cómo se llama? Nota de lo que escriben. Gran amigo William, borrachos buscan excusas para beber. Pero es que, no hace falta excusa, o sea, es así. Oye, hay una cosa interesante, estoy tomándome esta, esta es una pale ale, que Social Club llama lemosa, y es interesante la referencia del pale ale, porque, paleale, porque resulta que tiene que ver, ahí hay un dato interesante, cuando, ustedes saben que cuando los países que establecían colonias en otros lugares, evidentemente buscaban expandir sus mercados, pues Inglaterra fue un país colonizador, etcétera, y todo lo demás, y cuando establece sus colonias en la India, pues quería llevar a sellado, una de las cosas que producían de manera masiva, que era cerveza, pero la cerveza no, cuando la llevaban, transportaban en barcos, etcétera, no aguantaba el viaje, cuando la cerveza llegaba a la India estaba descompuesta, y en consecuencia el producto no se podía comercializar. Resulta que se pusieron entonces los fabricantes de cerveza, a ver qué podían hacer, a ver cómo la cerveza podía aguantar el viaje, y se dieron cuenta que si aumentaban la cantidad de uno de los componentes de la cerveza, que es el lúpulo, la cerveza se preservaba más, y llegaba entonces a la India en perfectas condiciones, y es de allí que surge el tema del pale ale, que de hecho normalmente es la referencia India pale ale, y pa, lo ven por ahí, de hecho hay algún fabricante industrial que recientemente sacó ese producto, y tal, pero es muy interesante, sobre todo se trata de cervezas que a mayor lupulosidad de la cerveza, como ya decía, pues se preserva, se conserva mejor la cerveza, y adicionalmente la cerveza es más amarga, de hecho el lúpulo que son unas flores en realidad, que se utilizan en el proceso de elaboración de cerveza, tienen esa, le confirme esa característica amarga, de modo que las hipas son bastante amargas. Para que vayas tomando un poquito de cerveza, porque el que se va a emborrachar aquí soy yo, resulta que nosotros hemos, en esta labor de juerguismo, hemos visitado muchísimos lugares en Caracas, distintos lugares de Caracas, y como vamos a concentrarnos en Caracas, me gustaría que pudiéramos hablar de los lugares, digamos, hacer como igualito, hacer como hicimos desde Grecia para acá, históricamente los distintos lugares que hemos visitado, y por secciones, o sea, podemos hablar un bloque, digamos, este, geográfico, y un bloque cronológico. Claro, claro, bueno, yo quería, en cuanto a la cuestión geográfica, me refería a algunos que estaban en el centro histórico de la ciudad, y quería hacer referencia a algunos muy interesantes que hay en el oeste de la ciudad, me voy a referir básicamente a uno muy importante, porque sé que aquí en la audiencia hay unas cuantas personas que van, con toda seguridad van a saber a cuál me refiero, que es un sitio que se llama Trébol, que está en Montalbán, en este caso se trata de una licorería dotada de una inmensa terraza enfrente, que es una plaza gigante que tiene allí, en donde pues los, en donde se cumplían esas, o se cumplen esas libaciones, sobre todo pues al salir del cumplimiento de algunas actividades vinculadas a la cátedra, y bueno, como resulta que son dos caras de una misma moneda, porque la extracátedra, que son las actividades que se desarrollan allí en el Trébol, pues bueno, tienen una importancia absolutamente complementaria a las actividades. Mira, me preocupa que nos escribió aquí el primo Gonzalo, de que cerró el Trébol, ¿cuándo fue la última vez que hicimos una incursión al Trébol? Para decirte, ¿te acuerdas? La última oportunidad que tuvimos en el Trébol, fue el viernes 13 de marzo de 2020, más o menos como a las 11 y media de la mañana, por ahí. Resulta que ese fue el día, como ustedes recordarán, que hubo la cuestión acá de imponer el cierre de cuarentena, etcétera, por el año pasado, pero por todo lo que ya conocemos, ¿no? Y casualmente habíamos ido con Roberto a una actividad allí en la Universidad Católica Andrés Bello, etcétera, y bueno, al salir pues ritualistas como somos, litúrbicos como somos, pasamos por el Trébol a rendir pues los correspondientes, pues la ceremonia de homenaje al Trébol, había cuenta que estábamos allí en Cercañía, justamente estando en el sitio, ocurre esta cuestión, empieza la gente, bueno, en fin, en la calle nos encontramos alguien que se puso a decir esto, el mundo se va a acabar, etcétera. así fue. Mira, pero toma, 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 toma para yo poder, resulta que, este, estamos hablando también del oeste, y vamos a ir oeste, abordamos más o menos el centro, hay un lugar, ¿sabes de dónde? ¿Sabes que mi abuelo vino de China, y mi papá nació aquí, etcétera, y vivieron en Katia? Muy bien, muy interesante, es muy interesante, porque en Katia está, por ejemplo, un lugar extraordinario que todo, que todo caraqueño debe conocer, que se llama El Torero, en una calle además, como estamos vinculando, como sabemos que los botiquines están vinculados a la ciencia y al arte, están vinculados a la intelectualidad, etcétera, está ubicado, ubicado El Torero, en una calle muy artística de Katia, que se llama la calle Mauri, que hace homenaje a un pintor venezolano muy reconocido, que es Emilio Mauri, hay una casa, ahí en esa calle hay unas casas muy bonitas, una casa de los años 40, fundamentalmente, que están bastante preservadas estas casas, al menos no han sido objeto de mayores intervenciones y todo lo demás, de manera que hoy podemos contemplarlas más o menos como lucían en los años 40, y en una de esas casas tiene su sede El Torero, este buen bar que hay en Katia, muy interesante de ir, una barra bastante grande, etcétera, y luego un conjunto de mesas, pues bueno, para dedicarse a las libaciones, recomiendo ampliamente su visita. Mira, aquí menciona El León y el Gran Café, ¿los tienes dentro de la conferencia? Sí, claro, pero lo que pasa es que vamos con la cuestión geográfica, yo quería antes de pasar, estuvimos en el centro y fuimos al oeste, no quería dejar de mencionar un sitio interesante en la Avenida Páez del Paraíso, que existe hoy, que se llama La Bóveda, y naturalmente algunos otros ya desaparecidos, como puede ser, por ejemplo, el Torreón, etcétera, que fue un bar muy interesante que hubo allí en plena Avenida Páez del Paraíso. Poco avanzando, si tenemos que ir a la, tenemos que ir, nos trasladamos, estuvimos en el centro, fuimos al oeste, nos desplazamos, un poco más hacia el este, sin que sea necesariamente el este de la sociedad, pero un poco más hacia el este, hay varias referencias que quiero hacer, quiero hacer, por ejemplo, mención de una tasca, otro concepto, un botiquín, que está en Sarría, que se llama Mi Esperanza, mejor conocido como La Especial, un lugar muy interesante de conocer, en esa misma línea, quiero mencionarles, hay un sitio, había un sitio, ya no existe, pero que era muy interesante, en la campiña, en donde solían, terminar todas las, las celebraciones, y funcionaba a manera de, de after party, es decir, un lugar ya para, el amanecer, básicamente, que se llamaba La Frasca de Toledo, recuerdo muy bien, creo que muchos de ustedes, estoy seguro que, la mencionaron, la mencionaron, pero toma, pero toma, toma, ustedes se imaginan, por qué, cuando yo salgo, a, a libar, a hablar con el compadre, uno llega como, como ilustrado, y, Guillermo y Kiko, teníamos previsto, una hora, si quieren hablamos más, escriban, si quieren que hablamos, que hablamos más, yo no tengo problema, se nos está acabando la, la, aquí, aquí estamos, este, nos siguen escribiendo de cosas, pero, lo ideal es que, nos digan ustedes, si seguimos, o no, porque esto, bueno, quien quiera se va, esto es, la libertad, esto que voy a mencionar ahorita, únelo con la idea, de la libertad, de la, de la, de las libaciones, entras y sales, absolutamente, bueno, aquí no podemos quedar, todo el día, absolutamente, si una cuestión caracteriza al botiquín, es precisamente el ejercicio de la libertad, el botiquín es contrario a toda, a toda opresión, a todo despotismo, a toda tiranía, es, son conceptos, absolutamente contrapuestos, y en ese sentido, pues bueno, voy a hacer mención, naturalmente, aun cuando el tiempo esté cumplido, voy a hacer mención a algunos lugares, que insisto, creo que pueden, ustedes van a recordar, y les van a parecer interesantes, y bueno, el que tenga necesidad de, de irse o salir, pues bueno, nada, siéntase en la libertad, y, y muy agradecido, porque, haya compartido con nosotros, quiero mencionar, de la Candelaria, algunos sitios clásicos, como son la Cita, la Tertulia, y el Guernica, por ejemplo, lugares maravillosos, quiero mencionar también, hablé antes de esa ría, un poco más al norte, en San Bernardino, un sitio, muy interesante, que se llama, el río Teatro Caribe, luego, un poco más, al sur, pero todavía, en la ribera norte, del río Guaire, en el Conde, en una cosa que se llamaba, la zona feérica, con doble E, zona feérica, en la zona, eso de feérico, tiene que, tiene que ver con, las hadas, que fue una cuestión, que se generó, un espacio, que se generó en el Conde, lo que se llama el Conde, para, hacer intervenciones de arte, etcétera, allí, allí hay un hotel, que se llama, el Hotel Limón, bueno, ese hotel tiene un restaurante, restaurante Limón, absolutamente fabuloso, con una barra, extraordinariamente grande, bueno, muy concurrida, etcétera, y que bien, vale la pena, una visita, luego, tengo, en el, quieren, también, hacer algunas libaciones, en un parque, el Parque de los Caobos, un sitio, que se llama, Sur 21 Café, y un lugar interesantísimo, que les recomiendo, ampliamente, les recomiendo también, o hago referencia, a un bar, en la zona, en el distrito, o zona cultural, de la ciudad, que es el Rajatabla, lugar, muy interesante, gran tradición, tradición vinculado al teatro, etcétera, un lugar, para los que son amantes, de la salsa, que se llama, el Maní es así, es o era, porque no sé, tengo tiempo, bueno, entiendo que el lugar, está cerrado, pero como hice mención, hace unos instantes, atrás, pues voy a, hay sitios que están, la mayoría, en funcionamiento, otros que pueden no estarlo, pero en todo caso, no quería dejar, hacer la referencia, otro lugar vinculado, muy importante, en el Rosal, a la salsa, y al jazz, es Juan Sebastián Bar, que creo que, uno muy cerca, es Juan Sebastián Bar, que se llama, la Posada de Cortez, hoy lamentablemente, desaparecido, algunos, en un centro comercial, cercano, a la zona del Rosal, que son el Hermans, donde siempre estaba, un personaje vinculado al béisbol, Damaso Blanco, que estaba, los jueves, no fallaba ahí, estaba cuidando la raya, él jugaba tercera base, y siempre cuando uno entraba al local, lo veía justamente del lado izquierdo, así como cuando uno ve, un campo de béisbol, pues uno lo tiene frente a uno, él estaba siempre cuidando, la raya de cal, la almohadilla, la tercera base, que era lo que él jugaba, así con un traje, etcétera, siempre impecablemente vestido, el Hemingway, en ese mismo, sí, muy cercano al Hermann, un lugar que, te puedo poner una fotografía, aquí ahorita, a ver, es más, un, dos, tres, a ver, quiénes saben, qué lugar es este, y las personas que están allí, no lo voy a decir, porque bueno, ese es el lugar donde, últimamente, hemos tomado estas notas, para, para estas cosas aquí, le estamos dando, tres segunditos, para que vayan pensando, el M80, una discotequita, que estaba allí, cerca del Hemingway, el Hermann, un lugar, clásico también, el de Naona, un restaurante, vasco, que hay allí, en el Rosal, todo bueno, significa, Otro lugar que había, en la Torre Europa, llamado Tambo, creo que algunos, echaron allí, echaron un pie, en ese sitio, allí cantaba Divine, y hacía uno, unos shows brutales, ahí está, tengo otro sitio, pues naturalmente, ese súper clásico, que se llama Carso, el Carso, el Carso original, lo conocí, en el edificio Galipán, y bueno, luego mudado al edificio, actualmente, en el Torre Centro, Seguro Sudamérica, bueno, naturalmente, el bar El Pingüino, el Country, la Taberna del Navegante, y nuestros queridos amigos allí, Lucho, Lucho, así es, un lugar, estamos hablando ya de Chacao, otro lugar en Chacao, llamado La Barrita, mejor conocido, mejor conocido como La Birrita, así es, para los que les interese, música en vivo, etcétera, y tal, y en fin, unos individuos muy, con una vena musical tremenda, la Tractoría de Chacao, en esa localidad, el bar y restaurante Río Chico, en la Avenida Francisco de Miranda, a los que les gusta mezclar la cerveza con la sardina, un sitio que se llama La Sardina Firenze, allí en Chacao, y bueno, ahora, atravesando el río Guaire, yéndonos a la ribera sur, colinas de Bello Monte, tengo este lugar, muy interesante, en el que estamos aquí, que es, La Castela, salud Roberto, salud, muchos saludos, resulta que ahí hay una serie de fotografías, que es interesante, lástima que yo la estoy aquí dándole con, con, con el mago, si ustedes no lo pueden ver, pero pudieran ahí, tratar de reconocer a todos los personajes que están allí, hemos hecho, trabajo de, a las personas que la hemos llevado para allá, quién es este, quién es este, y de verdad que ahí, La Castela, hemos desarrollado, mucho de este trabajo, de, de, de introspección, y más, en este año tan, tan complejo, no, estamos en un momento histórico, estamos en un momento histórico, que yo creo que hay que aprovecharlo para, esto, espero que estén en lo mismo, es más, salud, todos ustedes que estén allá, salud, este, son momentos que estamos en nuestras casas, y, creo que es propicio para que estemos, reflexionando de, de lo que hemos vivido, y hacia dónde queremos ir. Bien, tengo algunos otros más, en Colinas de Bellomont, de la factoría del Enano, un lugar que se llama, que dice tener los baños más limpios, de toda la ciudad, que es el Juan Juan. Saludos Amanda. Saludos Amanda. Otro lugar, ya desplazándonos un poco más al este, pero siempre en la zona sur, en las Mercedes, naturalmente el trolley, ustedes recordarán allí las arepas, etcétera, en fin, todo esto, un ambiente un tanto festivo, en noche, tarde y madrugadas, por supuesto, el infaltable Leclop, algunos desaparecidos, como Veranda, Sabú, Veranda, ¿qué es eso? No, no sé qué es. Sabú. No sé. Sabú no es una mata. Yo creo que sí. Bueno, boga, y luego quiero hacer una referencia, porque fíjense que hemos estado hablando, luego habíamos dicho antes, que estos botiquines podían estar, en diferentes sitios, etcétera, hicimos menciones, quedan par de cervezas allí. Listo, hicimos menciones a hoteles, bueno, quiero mencionar, algunos desaparecidos, tristemente, otros aún en vigencia, como son en, y aquí me vuelvo a salir un poquito, propiamente la ciudad, solamente que su cara, costera, en el hotel, en el otro hotel, Macuto Sheraton, había un bar, extraordinario, que se llamaba El Marinero, muy, muy reconocido, y tenían allí una, una, un trago que hacían con ron, etcétera, y algunas frutas, tropicales, piña, etcétera, que era muy, muy, que, en fin, fue una, ganador, inclusive, de algunos premios que hicieron de coctelería, y todo lo más que se llamaba, la bomba Sheraton, aparentemente, la gente no se podía, cuando se excedía con este trago, le iba mal, pero en todo caso, era muy pedido allí en el bar, en el bar El Marinero, y ese, ese buen sitio, tenía otro, lugar complementario, otro botiquín complementario, para la, pues la, el día más avanzado, etcétera, que era, el, la discoteca El Torero, así como se llama el bar, que hacíamos referencia antes, en Catia. Mira, ya va, para que todo me vale, porque si no, ¿qué pasa? A mí me da cosa abrir, y mientras tú, toma, mira, por ejemplo, aquí estamos viendo, que hablan, por supuesto, de Bogabar, están hablando del restaurante, el parque, en Parque Central, Mambo, Mambo Café en La Solano, por supuesto, el de Naona, lo dicen, el Sarao, wow, qué bueno, tan buena, disculpen las palabras, que uno, menos más que esto es abierto, aquí también veo, que escriben sobre, Cota 880, claro, excelente referencia, hablando de los hoteles, excelente referencia, porque, y ya de hecho, le iba a mencionar, porque hablamos, entonces, estábamos hablando del Macuto Sheraton, que es el hotel de los cero metros, sobre el nivel del mar, es decir, a nivel del mar, luego entonces, ya de vuelta en Caracas, pues estaba ese maravilloso lugar, llamado Cota 880, es decir, 880 metros, sobre el nivel del mar, teníamos otro botiquín, muy interesante, en el hotel Tamanaco, que era el bar El Punto, hoy llamado Bar Caracas, a mil metros, poquito más, poco más alto que el, que el, que el Hilton, donde estaba, Cota 880, y luego tenemos, entonces, también la boate, del hotel Humboldt, que es el de los dos mil metros, es decir, que tenemos, teníamos cero metros, 880 metros, mil metros, y dos mil metros, botiquines a todas esas altitudes, luego quiero, recordar, naturalmente, un súper clásico, un maravilloso club, que había en el CCCT, llamado 1900 My Way, wow, de extraordinaria recordación, y un magnífico lugar, y bueno, desde luego, los vasos, los vasos decían, 1900 My Way, una cosa espectacular, así es, y desde luego, no puedo dejar de mencionar, en Sebu Khan, un lugar muy grato, donde, pues, se fabrican, estas cervezas, esta pequeña fábrica, artesanal, de Social Club, llamado, Garaje Birra, en Sebu Khan, lugar, cuya visita, pues, recomiendo también, ampliamente, ¿qué te parece? Bueno, mira, no tienen idea, es más, yo sé que sí tienen idea, porque la han pasado, esta es tuya, tómate eso, este, porque me imagino que, mira, mi vaca y yo, todavía hay gente, escribiendo, ah, bueno, aquí está, mira, nuestra amiga Dorena, la fiesta del Ecuador, nos está recordando, 1900 My Way, sí, fue allí, tú sabías que la fiesta, es más, Dore, salud, salud, resulta que, los muchachos de la UCAP, no saben, hay que recuperar, el botiquineo, es más, deberíamos hablar, un, diplomado, en botiquinología, porque, ¿qué pasa? Resulta que la católica, ha perdido, una de las instituciones, más importante, que es, la católica, no solamente la católica, o, derecho, los estudiantes de derecho, la fiesta, del, del Ecuador, muchachos, tú le preguntas ahorita, de la católica que estudia en derecho, ¿qué es el Ecuador? No saben qué es eso, wow, o sea, hay que recuperar eso, se llama pérdida de la identidad, y las tradiciones, lo cual es la negación de la occidentalidad, no existe occidente sin tradiciones, sin, esa, sin la, la, la pátina, sin esa personalidad, ese carácter, que requiere la occidentalidad, y no hay duda que, como decíamos antes, tanto, en lo que implique, la parte, de, de, en fin, de académica, o de trabajo, o la parte profesional, y su, otra cara, que es la, esto que hemos llamado, extracátedra, o, mira, esto dice, o la, stout de avena, bueno, qué tal, qué te gusta esto, Víctor nos escribió, Víctor nos escribió, este, sí, Garaje y Birra, apenas, este, podamos estar presencialmente allí, Víctor, estaremos, si no, le pueden escribir, y él les lleva estas, estas cervezas para allá, bueno, que quería decir eso, que la, la, el lado, eh, lúdico, es una cuestión clave, y el mantener también, unas tradiciones asociadas a esa parte lúdica, pues creo que es parte fundamental de todo esto. Mira, ¿cuáles son los temas que se hablan en los botiquines? Bueno, en los botiquines se habla de muchas cosas, en los botiquines se habla, primero que nada, el botiquín es un, es una especie de laboratorio de antropología, porque uno va a ver, uno va al botiquín a ver al, al, al humano, al hombre, entiéndase, al ser humano, ¿no? En su sentido, pues, más puro, ¿no? Es decir, si uno quiere, de hecho, conocer, un poco, todo lo que, todo lo que es su, su, su naturaleza, su comportamiento, sus características culturales, etcétera, pues hay que ir definitivamente al botiquín, y eso es uno de los temas de los cuales sin duda se habla, porque uno de los ejercicios que se hace, en el botiquín, es un ejercicio bastante bollurista, que es, es el ejercicio de observar, observar, mirar a otros, ¿no? Y esto es una cuestión clave, esta noción, porque para uno poder formarse con, de manera sólida, un determinado criterio sobre algo, para uno poder tener la densidad que requiere el ejercicio de vivir, la vitalidad, es definitivamente necesario observar, ser explorador y observar, y ese exactamente es una de las cosas que se cumple en el botiquín, ese ejercicio de observación constante, luego en el botiquín, naturalmente se cumple otra, otra cuestión que, que viene de la mano del observar, que es la reflexión, en el botiquín se reflexiona, de manera interna, introspectiva, etcétera, o bien en contacto con los diferentes agentes, elementos que hay dentro del botiquín, que pueden ser desde el barman, o el que atiende la barra, que es un personaje clave, el barman tiene incluso conocimiento de psicología, sin duda, mucho más allá de los estudios formales, por supuesto es empírico, por supuesto es empírico, pero cuánto problema no ha arreglado un barman, totalmente Roberto, el barman es un psicólogo nato, un psicólogo como por supuesto empírico, pero psicólogo al fin, y bueno luego, en definitiva, las otras personas que asisten al botiquín, en fin, el que recoge los vasos, que tiene también su importancia, sobre todo en los bares, en los cuales hay, y esto se refiere, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo si vamos a un bar de cerveza, estamos acostumbrados a tomar en botella, pero en otros sitios donde, la cerveza de sifón, etcétera, como por ejemplo, este sitio que mencionábamos antes, sede de Social Club, que es el garaje birra, pues se toma cerveza de sifón, y naturalmente el personaje que recoge los vasos, es clave, porque en la dinámica, en lo que es la logística y tal, hay que tener una gran rapidez, entre el momento que se desocuque, quien está libando, desocupe el vaso, y llevarlo para hacer el trabajo, de lavarlo, etcétera, higienizarlo, y poderlo entonces utilizar nuevamente, para incorporarlo al tema, a la cadena, y el trabajo que se está desarrollando, en el botiquín, ¿qué te parece este tema? Mira, resulta que, como ya hemos, digamos, no agotado, porque aquí estamos conectados, la ventaja es esto, yo tengo varias cosas, pero me gustaría que escribieran, me gustaría que escribieran, para ver de qué temas pudiéramos hablar, y ya ven, la ventaja y bendición, que yo tengo, de tener un compadre así, de que cada vez que salimos, es para, para conversar temas, con la profundidad, que ya saben, que Ramón tiene, si me permites un segundo Roberto, quería hacer una mención, estamos hablando, que se hacía en el bar, un ejercicio antropológico, en el bar también se hace, un ejercicio que, también lo mencionamos al principio, pero quiero destacarlo, es el ejercicio de generar ideas, en los botiquines, por su propia naturaleza, por la particular cohesión, que hay en las moléculas, que están en contacto, con el botiquín, suelen fluir las ideas, de modo que muchas, de las grandes ideas, que pues, pueden ser luego desarrolladas, etcétera, cambiar cosas, mover al mundo, y todo lo demás, suelen generarse, en botiquines, otro tema sin duda, en el que se habla, en el botiquín, es el amor, porque al botiquín, a veces concurre, vamos a dejar el tema, del amor después, y ya después les digo algo, se pueden fundar, repúblicas, desde luego, desde luego, este comentario, es muy interesante, y este comentario, que hace Roberto, sin duda, que se pueden fundar, repúblicas, en un botiquín, aquí en Caracas, había un grupo, muy interesante, eh, veo dos, delivadores, que, eh, constituyeron una, una república, se llama la República del Este, ellos tenían, deambulaban, por una serie de bares, en la avenida Francisco Solano, conjunto de, en fin, gente muy interesante, vinculada al mundo, intelectual, y de las artes, y todo lo demás, y de hecho, de ese grupo, eh, uno de los miembros, más conspicuos, de ese grupo, era un intelectual, venezolano muy sólido, del estado de Trujillo, Adriano González León, que, eh, acuñó, un escritor, muy reconocido, tiene una obra, que es, referente, en Venezuela, que se llama, País Portátil, él acuñó, una, profirió esta frase, estando en medio, del botiquineo, ¿no? Esta frase, es esta, dijo, barra, que bebe unida, permanece unida, una cuestión, que no hay que olvidar, cuando se anda, en plan de botiquineo. Así es, Ramón, aquí nos están excluyendo, bueno, la República del Este, historiadores, intelectuales, total, simposeando estamos, nos dicen aquí, el pompón, del Centro Comercial Cedidas, yo creo que ya es momento de hablar, de esos temas, que se hablan, en los, en los botiquines, y en estos simposios, uno de ellos, política, el segundo, deporte, te da cuenta, cómo no existe, la cultura, el deporte, las apuestas, las cosas, la, la, la identidad, con, con, con los equipos, etcétera, y mencionaste, mencionaste, el amor, ¿cuáles son los temas? Bueno, tan es así que, simposio, banquete, banquete, platón, platón, amor, así es, es decir, nunca se pudo haber hablado, del amor, si no hubiese sido, en un banquete, en un simposio, es decir, libando, claro, bueno, por lo que, por lo que toca política, por lo que toca política, el botiquín, es un lugar rebelde, de manera que se opone, a toda tiranía, se opone, a todo disputismo, el botiquín, un lugar libre, insisto, ese concepto de la libertad, es, quien enarbola, la bandera de la libertad, evidentemente, se opone, a cualquier despotismo, eso es una cuestión clave, luego, hay otra, otra, otra situación, o otro elemento, que es el de deportes, también los botiquines, están, pues, muy asociados a deportes, hay botiquines que, por ejemplo, se dedican a la actividad, de la hípica, por ejemplo, y me hace recordar, en fin, tantos lugares que había, en donde, ya lamentablemente, pues, lamentablemente, en el presente, la actividad hípica, ha sido, bueno, está muy, sumamente, enermada, disminuida, en relación a sus tiempos, de oro, pero sí recuerdo, bueno, cantidad de lugares, que estaban asociados a esto, esos grandes tiempos, como ya sabemos, de, bueno, del hipódromo nacional, la rinconada, del, 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 Ali Khan, el príncipe Ali Khan, el mejor de América, en fin, toda una cantidad de cosas, ¿no? Y esta cantidad de ejemplares que hay allí, que eran maravillosos, y que hacían del, del deporte de los reyes, como se le llama, al, al turf, al alipismo, una actividad extraordinaria, que se desarrollaba en, en Venezuela. Otros varios que están, por ejemplo, asociados, asociados a la cuestión del béisbol, o a la cuestión del fútbol, actualmente están muy en boga estos, que, están, en fin, transmiten partidos de, de la Champions League, etcétera. Yo me niego un poco, porque yo soy, es decir, lo digo francamente, sin duda que el fútbol de Europa es maravilloso, etcétera, y tal, pero no es mi fútbol, entonces, yo trato, a mí me interesan algunos que, tienen que ver con, por ejemplo, con el fútbol nacional, me dirán, bueno, pero es que ese fútbol es mal, muchísimo, no me importa, pero es mi fútbol, entonces, eso es otra cosa que, que también es de interés, y, luego, bueno, por supuesto, el amor, el amor, en las botiquines se habla de amor, se ve el amor, y se vive el amor, sin duda, y, y creo que es espacio, para, donde se generan, pues, las más profundas cavilaciones, al respecto, particularmente, porque, primero, que en general es un tema, estando en un estado anímico, digamos, de, 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 normal, centrado, sereno, ecuánime, siempre es un tema que está allí presente, y si, por el contrario, no se está en ese estado de ecuanimidad, sino que se está, pues, viviendo algún momento tenso, desde el punto de vista amoroso, como puede ser, en el caso de las damas, un despecho, o en el caso de los varones, un guayabo, entonces, bueno, pues, un lugar también donde, hay cabida para, mire, 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 aquí nos están escribiendo, para hablar de amor y desamor, hay que hablar de boleros, aquí no tenemos música y tal, wow, antes que pasemos eso, las cervezas más frías, bueno, las cervezas más frías dicen que son en los restaurantes chinos, no existe, no existe, del amor, y cuando les digo del amor, vamos a cortarlo allí, porque si hay algún tema, que es recurrente, en, este, en las cavilaciones, como dices tú, de, de los botiquines, es el amor, yo, yo, Roberto, es un cabalier, y personalmente, tengo ya, unos 30 años, estudiando las relaciones del amor, el matrimonio, etcétera, y así como estamos hoy en día, así, saludo, compadre, así como estamos hoy en día conversando, pasado mañana, hoy es martes, el jueves, y bueno, si lo ven en diferido, cuando pueda, lo pueden buscar, yo, tengo, más de 400 páginas, escritas sobre, amor, matrimonio, etcétera, que las quiero hacer públicas, entonces va a haber, un evento que se llama, casarse o no, igual te arrepentirás, me imagino que, desde la historia de la humanidad, ese tema, se ha tratado, cientos de veces, los invitamos, es más, el jueves, otra vez, nuevamente, ahí, no sé si estará Ramón, él estará en su casa, a lo mejor yo estaré aquí solito, pero en esta misma tónica, estaremos hablando sobre, sobre el amor, queda abierto, yo creo que, le damos, cabida, a lo que quieran comentar, sin duda, sin duda, Guillermo, Kiko, toman ustedes el control, de, las intervenciones, de quien quiera hablar, y, este, por supuesto, quedamos, aquí para, para cualquier tema, que se deben desarrollar, Gonzalo está hablando, amor, si lo tengo, Roberto, Roberto y Ramón, extraordinario, extraordinaria historia, pues, la historia de los botiquines, yo diría que, que una parte importante, de la historia, contemporánea de Venezuela, se, se, se forjó, por decirlo de alguna manera, en algunos botiquines, y, y bueno, eso es parte, de, de nuestra cultura, vamos a ver si alguien quiere, levantar la mano, y, y conversar con ustedes, pues, ¿no? Sí, también, no hay que olvidar, que, de los bares, está, una partida dominó, una parrilla, para alivar, no está nada más, ¿no? Hablar cualquiera de esos temas, que hemos, nombrado aquí. Recuerda, Guillermo, que podemos hablar, sobre las partidas, la caraqueñidad, y el dominó, yo no juego dominó, pero si lo hubiese jugado, ten seguro, que lo hubiera puesto, como, como propuesta. Seguro que sí, el dominó, el dominó, es, 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 parte de la cultura, pues, de la cultura, del venezolano, ¿no? Y bueno, que bueno, el Nasli Ustaris, que quiere tomar la palabra, este, Guillermo, le, le, activas el micrófono. Sí, ya Nasli, ya puedes abrir el micrófono. Gracias. Me encantó el tema, muy divertido. Yo he, eso lo hemos hablado, me encantó la, la dupla, el, el, el entorno, este, he tenido la suerte, de compartir, estos momentos, momentos con ambos, con ambos, pero en particular, con Ramón, hemos caminado, y hablado del tema, en muchos escenarios, hemos cantado, oleros juntos, en mi casa, o en otros sitios, y la verdad, es que, está muy asociada, a lo que somos, y a mí, a mí, el único comentario, quería hacer, era dos, uno, que el despecho, bajo esa onda, del, del botiquín, del bar, y de los amigos, compartidos, siempre se divide, y la pena, de alguna manera, te aproximas a ella, con otra idea, con una idea, humorística, y tal, que se te hace tomarte, la menos en serio, por muy duro que sea el momento, y dos, felicitarlo por la idea, porque es genial, muchísimas gracias, por estos espacios, gracias a ti, Nasi, un gusto, escucharte, y bueno, esa era un poco, la idea, generar en medio, de tanta, desolación, que no solamente, es, desolación venezolana, sino actualmente, mundial, como quiera, que estamos viviendo, enfrentando una situación, tan compleja, el, tener, así sea distancia, etcétera, y guardando todas las debidas formas, para evitar, consecuencias, negativas, tener estos espacios, para encontrarnos, y, en fin, recordar que, que somos occidentales, recordar que, como occidentales que somos, tenemos, privilegiamos la alegría, etcétera, y sobre todo, este, este, el encuentro, pues, fraterno, Martín, un padrón, tuviera parado, exacto, listo, Martín, ya puedes hablar, puedes activar el micrófono, ah, nos estábamos, estábamos acordándonos, verdad, muy graciosas, las anécdotas, de la anduriña, en la esquina de peligro, una relación, bien interesante, que se establecía, con el peligro, y la posibilidad, de que después, de ciertas libaciones, terminaras en la azotea, especialmente, en los días de Santa Bárbara, que se hacían buenas libaciones, en la candelaria, el dueño, era un personaje, muy particular, cubano, que se había casado, con la hermana, de Beni More, ese, ese, ese botiquín, ese botiquín, ajá, ese botiquín, cuando uno, se estaba acercando, ya, a veces, uno no iba, al botiquín, sino porque empezaba, a escuchar una música, fabulosa, ellos preparaban, moros y, ese plato cubano, moros y cristiano, moros y cristiano, y, una cosa maravillosa, esos personajes, fabulosos, muchas gracias, por esta, conversación de ustedes, tan grata, y este paseo, que nos han dado, por Caracas, y momentos, espectaculares, pues, y gracias a ustedes, por escucharnos, y sobre todo, porque esto nos, en fin, un ánimo, como decía antes, en una situación compleja, nos da un ánimo, una fuerza increíble, muchas gracias, de verdad, en el, en el chat de YouTube, hay una persona, que dice, esta es la nueva normalidad, los telebotiquines, ustedes viven allá, y yo aquí, jajaja, mira, Kiko, leo aquí, a mi amigo, del colegio, Alexi Ortega, que dice, salir del bar, a la guaira, y al amanecer, ¿usted ha hecho eso, alguna vez? bueno, una cuanta, en realidad, unas cuantas, vaya recuerdo, o la playa, Roberto, también, es más, había un, una casita, que estaba, no recuerdo, en qué lugar será, que ahí vendían, traje baños de dama, caballero, lo que sea, tú te podías ir de aquí, y sabías que llegaba a tu playita, y podías comprarte, traje baños, no había problema, todo eso, todo eso era resuelto, en el camino, nuestro trabajo, de botiquineo, es tal, que hemos salido, de una misa aniversario, de la católica, directo a los caracos, así es, así es, leyendo en el camino, en el tránsito, en algunos, una serie de cuentos, extraordinarios, como, como, al interior, de nuestro país, etcétera, y la verdad, que con un sentido, y con una intensidad, increíble, que, pues yo, creo que, y esto, el comentario de Roberto, da espacio para eso, recomiendo ampliamente, creo que, que todo el que tenga posibilidad, de hacer estas cosas, porque vivimos en un, a pesar de todo, vivimos en un lugar, muy propicio, un lugar, francamente, entrañable, que, yo creo que hay que, hay que eso, hay que hacer ese ejercicio, es un poco el ejercicio, que hacen las aves, ¿no?, de degustar el néctar de las flores, eso exactamente, tenemos que hacer con nuestro país. Libar, 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 señores, disculpen, si nos pasamos del tiempo, quedamos abiertos, para este tipo de, de, de conversaciones, y cavilaciones, y el, y el, con